Hola, vamos con esta presentación a ver cómo se modeliza una máquina MELI mediante el estilo de tres procesos. Como podéis ver en la transparencia, de nuevo tenemos la estructuración de una máquina de estados con el circuito secuencial de actualización del estado, el circuito combinacional de cálculo de las salidas y el circuito combinacional de cálculo de las excitaciones, que en este caso, por ser flip-flops tipo D, es cálculo del estado siguiente. Ya vemos que la principal característica de un modelo MELI la vamos a encontrar en el circuito secuencial, por cuanto podemos observar que hay una dependencia tanto del estado como de las entradas, a diferencia del modelo Moore, que solamente es dependiente del estado. ¿Y cómo modelizamos? Pues un ALWAYS para cada uno de los bloques. Un ALWAYS para la actualización del estado, gobernado por el reloj. Por tanto, un ALWAYS de característica secuencial, recordemos, con asignaciones de tipo non-blocking, sería lo adecuado. Y después dos ALWAYS combinacionales para el cálculo, por una parte, de lo que sería el estado siguiente, y otro para el cálculo de las salidas. En ambos, con una lista de sensibilidad completa de sus dependencias como entradas. En el caso de circuito combinacional, dependencia de las entradas y del estado, que aquí se ve reflejado en la lista de sensibilidad. Y en el caso de circuito combinacional de salida, tal como hemos dicho, dependencia o sensibilidad a las entradas y al estado. Vamos a verlo esto en un ejemplo concreto. De nuevo tenemos aquí un detector, un detector de secuencia, implementado mediante una máquina modelo MELI, una máquina de tres estados. La secuencia a detectar es el 0, 1, 0, momento en el cual, como se puede observar, la salida se activa. Es una detección con solapamiento. Aquí en la parte inferior recordamos el modelo de tres bloques, dos combinacionales y uno secuencial, y aquí tendremos a la derecha el correspondiente código BERILOG. Como siempre, importante el interfaz, donde destacan las entradas de la máquina de estados y las salidas de la máquina de estados. En un detector de secuencia, es típicamente un circuito en que el conjunto de entradas es un solo bit y el conjunto de salidas es un solo bit. Es decir, si la secuencia se ha detectado o no. Y la secuencia viene por una entrada serie y, por tanto, de un solo bit. Y después, el resto de elementos del interfaz, pues los típicos máquinas síncronas, necesitamos un reloj. Y ya si queremos asíncronamente poner nuestra máquina de estados en un estado conocido, pues podemos utilizar una señal global de tipo RESET asíncrono. Siguiente elemento importante, la definición de nuestros mnemotécnicos para los estados. En vez de utilizar una codificación a partir de ahora, vamos a utilizar un alias para los tres estados. Lo vamos a hacer con un parámetro, que sabemos que son constantes de BERILOG. Y aquí definimos los tres estados. Los hemos definido con dos bits. Entonces nuestros estados serían el 00 para el Q1, el 10 para el Q2 y el 01 para el Q3. Una vez que ya hemos definido la codificación de los estados, pues declaramos las dos señales internas, que serían el estado siguiente y el estado actual. Los hemos definido como tipo REG porque los vamos a manipular dentro de ALWAYS. Y ya empezaría ahora la descripción de los tres bloques funcionales, el secuencial y los dos combinacionales. En primer lugar tendríamos el bloque secuencial en rojo y como se puede observar es una declaración muy simple y que prácticamente podríamos ir copiando de máquina a máquina porque siempre va a decir lo mismo. Es decir, cuando llegue el flanco activo reloj, por favor que estado tome el valor calculado del estado próximo. Y si quisiéramos hacer algún reset asíncrono, pues lo indicaríamos antes del comportamiento síncrono. Este sería el comportamiento asíncrono, que es el primero que se evalúa. Y después tendríamos en el ELSE el comportamiento síncrono. En cuanto al circuito combinacional de cálculo del estado siguiente, pues marcamos nuestra lista de sensibilidad completa. Depende del estado y de las entradas. El estado ya sabemos que son dos bits. En el caso de entrada sabemos que es un bit. Y como siempre es recomendable la evaluación en primer lugar con un case del estado para luego ya dentro de cada uno de los campos del case evaluar las entradas que tuviéramos. Así lo hemos hecho y en este ELSE estamos definiendo nuestra salida de este ELSE, de este circuito combinacional representado con este ELSE, es el estado próximo. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado cuando se hace un circuito combinacional? Pues que la salida, que en este caso es estado próximo, sea explicitado en todos los casos del flujo condicional. Eso incluye si hay un IF, pues que también indiquemos qué pasa con el ELSE. Y eso incluye si tenemos un case que yo contemple todos los casos posibles de la variable que hayamos colocado en la expresión del case. Como es una variable que es de dos bits, pues tenemos cuatro casos diferentes, el 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Como puede verse aquí, solamente hemos explicitado las codificaciones normales y así es como se hace siempre en una máquina de estados. Y nos quedaría sin explicitar los estados espurios. Para evitar que este circuito combinacional interpretara que en el caso espurio tuviera que hacer una realimentación combinacional, pues hemos puesto este pragma como comentario para indicarle al compilador que el cuarto caso en esta situación no hay que hacer esa realimentación y tiene libertad para esa situación determinar el estado próximo que le interese con el fin de o bien tener el circuito lo más sencillo posible, que sería una opción de coste mínimo, o que lleve el estado próximo a un ciclo normal para una opción típica de riesgo mínimo. Si no quiero utilizar este pragma, que no es más que un comentario y sigue siendo un poco una opción demasiado dependiente de la herramienta que tengamos entre manos, pues queda la opción del default que podríamos utilizar pues también para hacer una opción de coste mínimo y decir que el estado próximo en la situación espuria no me importa donde vaya, o la opción de decir que el estado próximo en ese default, pues yo quiero que vaya, por ejemplo, a Q1 y es una opción de riesgo mínimo. Esa segunda opción es la que hemos utilizado en el último Always que tenemos aquí en verde, que es el Always de circuito de salida. Importante, dependencia del estado y dependencia de la entrada y de nuevo, primero evaluamos el estado y después en cada uno de los casos evaluamos si hiciera falta, y aquí lo es porque es una máquina Meli, pues evaluamos ya las entradas. De nuevo hay que ser exhaustivo en todas las opciones de la rama del flujo condicional, es decir, hay que indicar en este caso la salida, que se llama salida, en todas las situaciones, tanto de los Ifs, Else, como del Case. En el caso este, es a completar exhaustivamente todas las situaciones de estado, lo hemos hecho mediante indicando los estados normales explícitamente e indicando implícitamente el resto de casos, que serían los espurios, mediante un default. Y con esto, pues tendríamos ya la implementación en código Verilog mediante un estilo de tres Always o tres procesos de una máquina Meli.